¿Esta aplicación es general? ¿Esta la pueden descargar en cualquier lugar o en cualquier internet? Sí, la aplicación está disponible tanto para Android como para Apple. La aplicación solamente se busca en las tiendas, se llama Dilo Aquí Guate y ahí aparece que tiene alrededor de 500 descargas. Es importante señalar, por ejemplo, que no solo está la aplicación, sino para acercar esa brecha tecnológica se cuenta con la herramienta de mensajitos VSSD, o sea, mensajitos de texto de los frijolitos. Tuvimos la experiencia de tener más de 3.000 contactos, pero quisiéramos que las personas puedan denunciar efectivamente corrupción, porque no todos los contactos se manifestaron en casos de corrupción. Entonces, es una herramienta para acercar a las personas que no tienen acceso a un teléfono inteligente para que puedan utilizar estos mensajitos que Tivo está patrocinando, que son gratuitos. En el tema del quetzal que estaba pidiendo, ¿se presentó algún recurso o algo así para que se dejara de cobrar? Se presentó el recurso de revisión y este fue declarado sin lugar por ser legalmente improcedente, a pesar de que el cobro, o sea, se habían argumentado los cobros excesivos y que la ley marca cuáles deberían ser los costos de mercado. Entonces, está en análisis de plantear un amparo en ese sentido. Sí, tiene conocimiento el procurador también. Claro, sí. La estrategia del Centro de Asistencia Legal en conjunto con Fundación Tivo es hacerle una promoción al uso de los mensajes USD y a la aplicación Dilo aquí. Creemos que es una herramienta. En Honduras, por ejemplo, el capítulo de Transparencia Internacional que es Análogo Acción Ciudadana ha recibido más de 3.500 contactos y ellos han identificado, por ejemplo, que tienen un problema de violencia en el tema de extorsiones y en el tema de corrupción respecto a lo que pasó en el 2015 en las antorchas. Entonces, nosotros quisiéramos emular ese éxito con la aplicación Dilo aquí y más con los mensajitos USD. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a esperar la semana. Gracias. 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 Gracias.